Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de la álgebra de Boole, voy a proceder a resolver este ejercicio en el cual me piden que verifique la siguiente igualdad, obviamente empleando lo que son los teoremas, principios, postulados y propiedad de la álgebra de Boole. Bien, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a partir de acá, de la izquierda, y voy a llegar a lo que está acá en la derecha. Bien, ¿qué observamos nosotros acá? Que acá tenemos estos dos términos, este de acá y este de acá, y los estoy negando. Supongamos que esto lo llamo X y esto lo llamo Y, yo tengo algo del estilo X más Y negado. Y por teorema de De Morgan, eso es X negado por Y negado. Bien, entonces, sabemos que X es esto. ¿Qué me va a quedar esto? Miren, me va a quedar A negado por B, todo eso negado, por, es decir, este por de ahí, Y negado. ¿Quién es Y negado? Es A por B negado, todo eso negado. A por B negado, todo eso negado. Bien, perfecto, observamos que tenemos ahora este producto, de esto que está acá, con esto otro que está por acá. Pero, si nosotros miramos esto o miramos esto, tiene la forma siguiente, miren, tiene esta forma, X por Y negado. Bien, y por teorema de De Morgan, ¿Qué es X por Y negado? Es X negado más Y negado. Acá, ¿quién va a ser X? Por ejemplo, acá, va a ser A negado. ¿Y quién va a ser Y? Va a ser B. Bien, entonces, yo acá, a esto lo puedo describir de esta forma. A negado y negado, más B negado. Bien, todo eso, por. Este por es ese por. Ahora, analicemos esto de acá. ¿Quién va a ser X acá? A. ¿Y quién va a ser Y? B negado. X negado, entonces, va a ser A negado. Más. ¿Quién va a ser Y negado? B negado negado. B negado negado. Bien. Ahora, ¿qué es A negado negado? Por propiedad de involución, eso es A. Y el B negado queda tal cual como está. Ahora, observen. Acá tengo A negado, más, ¿qué es B negado negado? Eso es B, por propiedad de involución. Bien. Perfecto. Ahora, tenemos esto. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cómo podríamos proseguir? Podríamos aplicar lo que es la propiedad distributiva. Esto de acá, ¿qué es igual? Miren, A por A negado, A por A negado, más A por B, A por B, más B negado por A negado, B negado por A negado, más B negado por B, B negado por B. Ahora, miren, observen. ¿Qué es A por A negado? Operación con el inverso, A por A negado es cero. Lo mismo acá, B negado por B, operación por el inverso, o sea, por operación con el inverso, mejor dicho, eso me va a dar cero. Bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Simplemente me queda A por B, A por B, más B negado por A negado, que es lo mismo decir A negado por B negado. Bien. Propiedad conmutativa. Bien. Perfecto. Es decir, que yo partí de acá y llegué a esto de acá. Bien. A esto que está acá. Ahora, esto no es lo mismo que esto que está ahí, es exactamente lo mismo. Bien. Es decir, que acabo de verificar esto que me estaban pidiendo. Aplicando, por supuesto, teoremas, principios, propiedades, postulados del álgebra de Google. Bien. Ya quedó verificado eso. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tipo y hasta luego.